¡Masivo! Vamos con el in, ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el in ¡Nos fuimos fuertes! ¡Súbela! ¡Súbela, bájala y ponle abajo, pasala! ¡Suéltala, cadena y mueve todo lo que tiene ahí! ¡Sigue, chiquela, sigue! Este party no tiene fin, ¡activa o brinca! ¡Cállata castela, cállate suena! ¡Suda esa tela así que me paso que suena la rumba buena! ¡Que hay mucha nena, mira la escena, que... ¡Por arriba nuestra venga! ¡Sigue y manda la mano en el cielo! Vamos con el in, ritmo, cintura, rodilla, el piso va. ¡Guy! ¡Controlándome! Que me tienen locos hasta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe tú el que quiera No lo pare ahora, dime ¡Oh, eh, oh! Mano arriba, no la deje pa' ¡Oh, eh, oh! ¡Seguí, bota, me voy a desespera! Mi vida llegando de arriba, tociendo la temperatura Yo te vi bailando un lingo De barita fuerte en la esquina Y el palmo sin Todo llega al poder Ritmo porque Ya está como, como pa' Como pa', como pa' Baila en lo caliente De pali, de freno Nos amores el sol Tu bronceado y el palmo No puede restarme Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m